Tu número de palabras son... 4 ¿Es en serio? Hija, no gastes tus palabras tontamente No lo puedo creer, tengo un millón de palabras, ¿cuántas te dieron a ti, Ali? En realidad, le dieron 4, pero como es tan torpe, ahora tiene una Ni se te ocurra volver a abrir la boca Sabes que serás la burla de todos, ¿no? Especialmente de Zack, el chico popular A él le dieron 5 millones de palabras Pero miren quién llegó a clases, la chica muda Eres la única tonta a la que le dieron poquitas palabras Jódete Por fin, ahora sí, ya no podré escuchar tu molesta voz Ali, ya te quedaste sin palabras, ¿qué harás? Alguien me acaba de enviar palabras Alguien me acaba de enviar palabras ¿Cuántas palabras te enviaron? 30 ¿Sabes quién te podría haber enviado esas palabras? Chica muda, pensé que ya no vendrías a la escuela Cállate, Zack ¿Por qué ustedes se odian tanto? Ella se cree la mejor por sacar las mejores calificaciones Y tú te crees la gran cosa por ser tan guapo Así que te parezco guapo, ¿eh? Ali, ya sé cómo puedes obtener más palabras, mira ¿Qué es esto? Dice que solo tienes que preparar una pócima Y dársela a la persona que quiere robarle todas sus palabras Zack, toma, no debí tratarte mal Está bien, pero ya sé que te gusto, nerd Espera, ¿qué hiciste? Si yo fui el que te envié las 30 palabras ¿Qué? ¿Qué hiciste? Si yo fui el que te envié las 30 palabras ¿Qué? Pero si tú me odias Olvídalo, Ali ¿Y ya le robaste todas sus palabras a Zack? Solo 4 millones y tenían que ser 5 Seguro hiciste mal la pócima, pero tranquila, 4 millones es suficiente Para todo un año no Tonta pócima Dame ese libro, lo necesito ¿Para que prepares la pócima y me quieras quitar mis palabras? Obviamente no Juro que me lo pagarás muy caro, Ali ¿Por qué Zack me habrá enviado las 30 palabras? Es obvio porque le gustas Y a ti también te gusta, no te hagas la loca Ahora me odia No me quisiste dar el libro Y necesito de regreso todas mis palabras Así que no me dejas otra opción que matarte, Ali Así que no me dejas otra opción que matarte, Ali Zack, espera, no lo hagas ¡Alumnos! ¡No deberían estar afuera de clases! ¡Vayan a sus salones! Jesse, Zack me acaba de apuntar con un arma cuando bajaba de las escaleras ¿Qué? ¡Está loco! ¿Y qué harás? No lo sé, pero no quiero perder mis palabras ni tampoco morir Zack, yo quería decirte... ¿Mandy? Zack, ¿estás con Mandy? ¿Qué acaso no lo sabías, nerd? Ali, ¿estás bien? Zack y Mandy son novios, los vi besándose ¿Qué? Creí que tú le gustabas Oye, mira ¿Qué haces con esa arma? La saqué de la mochila de Zack, ahora es tu turno de asustarlo para que ya no te moleste más Zack Ali, esa es mi arma Era tuya Ali, era solo para que lo asustes, no para que lo mates ¡Oops! Mamá, mi nariz está sangrando, ¿puedes pasarme una toalla por favor? Toma, cariño Mi sangre es azul No puede ser, vete de la casa ahora ¿Pero por qué? Eres uno de ellos, ¡lárgate! Emma, mi mamá me acaba de botar de la casa, ¿puedo quedarme unos días en la tuya? Claro que sí, Ali Gracias por dejar que me quede aquí, Emma ¿Qué le pasó a tu nariz? No deja de sangrar Déjame ver ¿Qué rayos? Vete de mi casa ahora mismo, Ali Pero eres mi mejor amiga Si no te vas, llamaré a la policía Definitivamente todos están locos Cúbrete eso, o te matarán ¿Por qué? ¿Qué acaso no sabes que los que tienen sangre azul son... ¿Qué acaso no sabes que los que tienen sangre azul son los elegidos? ¿Elegidos? Ven conmigo y te explicaré mejor ¿Dónde estamos? Primero quiero presentarme, soy Logan, el número 4 de los 11 elegidos Tú serías la número 5 No entiendo, ¿qué son los elegidos? Tienes sangre azul, eres una cazadora, ya sabes, atrapas humanos, se los comes y vives de eso ¿Entonces somos vampiros? No, somos una raza muy diferente Están locos, yo no puedo ser una cazadora Espera Estoy segura que eso es una mentira Ali Steven, amor, quise llamarte, pero perdí mi teléfono No tengo a dónde ir, ¿puedo quedarme en tu casa? Claro que no, tienes sangre azul ¿Quién te lo dijo? Fue Emma, ¿cierto? Solo lárgate, no quiero estar cerca de ti Ahí está, atrápenla Suéntenme Vendrás con nosotros, o si no, morirás Vendrás con nosotros, o si no, morirás Espera Tranquila, era broma, pero tienes que venir con nosotros Ya que están los 11 elegidos completos, les enseñaremos a cazar Solo atrapas al humano, lo muerdes y te lo comes Definitivamente no voy a hacer eso Los humanos son malvados, nos rechazan todo el tiempo Dije que no lo haré Naciste para esto, ¿entendiste? Atención, se han encontrado a humanos mordidos y muertos Se sospecha que los de sangre azul son cazadores, tengan cuidado Parece que ya se dieron cuenta de la caza que hicimos anoche Están asustados Están asustados, pobrecitos Saldremos a cazar de nuevo, mucha suerte y no tengan piedad Steven, Emma, ¿qué hacen besándose? Sabemos que eres una cazadora, Ali, aléjate de nosotros Parece que ya es hora de vengarte, Ali Parece que ya es hora de vengarte, Ali ¿Por qué me das una arma? Sé que aún no te atreves a cazar, así que disparale, sin pena No lo necesito, es hora de aprender a cazar Está hecho Ali, ¿qué hiciste? Encontró a su novio besándose con su mejor amiga Y a la vez aprendió a cazar Muy bien, ahora sí eres uno de nosotros Esto se siente muy bien Atención, debido a la cantidad de muertes alarmantes en la ciudad Pueden utilizar armas para defenderse de los cazadores, mucha suerte ¿Y ahora qué haremos? Ay, vamos, no se asusten, ataquen por la espalda Nosotros somos más rápidos que ellos Ya está lista la cena, elegidos Por favor, suélteme Mamá, hija, diles que me dejen ir Ay, madre, todo hubiera sido muy diferente si no me hubieras botado de la casa Fui al super con mis papás y no pude resistir a ir por la sección de juguetería Y no saben lo que encontré Encontré estas hermosas llamitas de la marca Hasbro de Furial Y también estos Pupa Loops Sí, hacían popó Pero a mí más me llamó la atención la llamita ya que es súper tierna y además hace ruido al tocarla Y sí amigos, terminé comprando la llamita Ahí ya estaba pagando y regresé a mi casa directamente para abrirlo porque ya no me podía aguantar más Y hace mucho que no habría un juguete desde que era niña Y ah, ahí ya lo había abierto La verdad que es muy muy tierna Y debajo de la caja había algo que al final me di cuenta que era como una correa para sacar a pasear a tu llamita Y miren eso, es hermosa Dejen en los comentarios qué nombre le podemos poner Bienvenida a la familia, Yamita Tu número de latidos son Dos millones Eso no me alcanzará ni para un mes ¿Me he gastado 150 mil latidos en un día? Ali, a ti también te dieron pocos latidos Sí, el marcador me odia No es por asustarte, pero te quedan solo tres semanas de vida Pero claro que no me asustas No eres la única, a muchos les dieron pocos latidos Ali, ¿te parece si voy organizando el evento para tu funeral? Franco, vete a la... Ali, compórtate Mamá, no quiero morir Cariño, tranquila Intenta respirar más lento y así gastarás menos latidos ¿Por qué todos están gritando? Ya se descubrió cómo puedes ganar más latidos ¿Cómo? Dime, yo lo necesito o si no moriré Le tienes que quitar la vida a una persona Y así, tú te quedas con todos tus latidos ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás loca? Te estoy diciendo la verdad Mateo, el chico nerd, envenenó al director y se quedó con sus latidos Ya toda la escuela lo sabe Me queda muy poco tiempo Tienes que quitarle los latidos a alguien, Ali Alumnos, mañana iremos al edificio más alto de la ciudad El rascacielos del centro Por favor, vengan temprano Ali, ya tengo listo tu ataúd Lo hice justo de tu tamaño Franco, tus dos únicas neuronas solo sirven para molestarme, ¿cierto? Podré tener solo dos neuronas Pero al menos sobreviviré Y no como tú, que ya pronto morirás Alumnos, no se peguen al borde Estamos a una altura muy alta que si se caen es muerte segura Ali, es tu oportunidad para vengarte de Franco y de todo el bullying que te hace ¡Empújalo! Tienes razón Apúrate, es súper fácil No puedo hacerlo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo rayos te dieron 30 millones de latidos, Ali? No lo sé Ali, ¿no crees que es raro lo que acaba de pasar? Ay, eso no tiene importancia Ahora podré vivir un año entero sin problemas Pero deberías preocuparte Debe ser una falla de tu marcador Deja la envidia, Stephanie Ali, ¿a quién le robaste sus latidos, eh? A nadie, simplemente es suerte Es obvio que tuviste que tomar la vida de alguien para tener demasiados latidos ¡Eres una asesina! Cállate, Franco Ya te dije que no hice nada Ya llegué Mamá, ¿qué hiciste? Te quedaban pocos latidos, hija Y no quiero que mueras Mataste al vecino Tenía latidos suficientes para ti Ahora, ayúdame a esconder el cuerpo Cariño, ya te salió tu marca, mira ¿Es en serio justo en el ojo donde todos lo pueden ver? ¿Qué haces? No te lo cubras ¿Por qué no? Si se ve horrible Porque tu alma gemela no podrá encontrarte si te echas maquillaje ¿Acaso te escapaste de la película 101 Dálmatas, Ali? Ja, 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 qué gracioso Te equivocas Ella sería la 102 Ali, vendrás el sábado a mi fiesta de cumpleaños, ¿cierto? Soy tu mejor amiga, Ana, claro que iré Estoy tan emocionada porque ese día por fin conoceré en persona a mi novio Aidan Eso te pasa por buscar novio en Tinder y que vive al otro lado del mundo Días después Ali, te presento a Aidan Mucho gusto Ay, perdón Me tiraste toda la bebida en la cara Aidan, ¿estás bien? Vete de aquí Espera, tú tienes la marca en el mismo lugar que yo Espera, tú tienes la marca en el mismo lugar que yo Ah, se me salió todo el maquillaje que me cubría la marca Eso significa que somos almas gemelas Aidan, amor, aquí estabas, vamos a bailar Ana, ya me tengo que ir, estuvo linda tu fiesta Espera, Ali, tenemos que hablar ¿De qué tienen que hablar ustedes dos? Ah, él quería saber cuál es tu restaurante favorito, ya me voy, adiós El novio de mi mejor amiga es mi alma gemela ¿Qué? ¿Ya apareció tu chico Dalmat, hermanita? No estoy para tus bromas, Emma Si Ana se entera de esto, le rompería el corazón Pues si quieres que mantenga mi boca cerrada, te costará 100 dólares Toma, eres una convenida Ali, tengo que decirte algo Uy, hermanita, de seguro ya se enteró que tú y Aidan son almas gemelas ¿Qué? Uy, hermanita, de seguro ya se enteró que tú y Aidan son almas gemelas ¿Qué? No quería que te enteraras así Aidan no tiene la marca en el ojo como tú Eres una mentirosa, Ali, solo me quiere quitar a mi novio Ana, espera, te pagué para que no abrieras esa bocota chismosa Ups, no hay devoluciones de dinero, hermanita Aidan, amor, espera, ¿tienes la marca en el ojo? ¿Cómo rayos no te la vi antes? Porque me la cubría con maquillaje y quería decirte que tu mejor amiga es mi alma gemela Ali, espera, no te vayas Ali, tenías razón, pero yo amo a Aidan y lo sabes Hermano, qué bueno que viniste ¿Aidan, tienes un hermano gemelo? Hola, mucho gusto No te diga más, Ali, quédate con Aidan que su hermano es mucho más lindo Adiós Bueno, Ali, ¿quieres empezar de nuevo? Y vamos a tomar un café Es que Dios sigue ahí, ahí, ahí Pendiente de ti, de ti, de ti No te dejas sola Nunca te abandona Dios sigue ahí, ahí, ahí Yo la soy y no me compadezcas Porque Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, chorita bendice Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, chorita bendice Yo no, por quererte Por amarte y por desearte Buenas, buenas Hoy amanecimos Bendecidos, gozosos, felices, victoriosos Porque todo lo puedo En Cristo no lo merezco Aún así, tengo la gracia de papá Tengo la gracia de papá La tengo, la tengo Tendré un buen día Porque si Me siento amado Me siento bendecido y prosperado ¿Por qué me preocupo si ya lo he dejado en manos de Dios? Él, que hace lo imposible, imposible Quien cumple todos y cada una de sus promesas Su tiempo es perfecto Y yo confío en Él Recibirás 100 dólares cada vez que tu alma gemela lastime a alguien Bien, justo cuando necesito dinero Por favor, necesito comprarme un teléfono nuevo Bien hecho Vamos chicos, sigue así Hija, espero que tu alma gemela no sea capaz de lastimar a alguien Ah, sí mamá, yo también Estoy tan feliz de que no haya ganado nada de dinero ¿Eso te pone feliz? Obviamente, eso significa que mi alma gemela es buena persona ¿Y cómo va tu marcador? Tengo mil dólares y un teléfono nuevo Espera, tu alma gemela podría ser un delincuente O un secuestrador O peor, un mafioso Si sigue así, me haré millonaria Cariño, escóndete ¿Por qué papá? Mi jefe me está persiguiendo porque descubrí que es un mafioso Y ahora quiere matarme ¡Alto ahí! Tendrás todo lo que a tu alma gemela se le caiga Uy, interesante Y Ali, ¿qué cosa se le ha caído a tu alma gemela? Aún nada Mi alma gemela, cada media hora se le cae dinero Ya voy juntando 500 dólares en una hora De seguro es un sugar daddy Solo espero que no me sorprendas, chico ¿Una ecografía? ¿Va a ser padre? Sofía, mi alma gemela va a ser padre, mira ¡Oh, rayos! Pero ve el lado positivo, quizás va a tener un hermano ¿Un collar de perlas? Ali, qué hermoso y lujoso collar Se le cayó a mi alma gemela y como tiene mi inicial, aprovecha en usarlo De seguro es de su novia, pero debe valer una fortuna ¡Alto! Queda detenida ¿Qué? ¿Por qué? Por robar el collar de perlas de la reina Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y recibiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro